Los jóvenes que se matricularon el último año en las escuelas y colegios públicos de Ciguetepeque, no todos pudieron terminar con éxito sus estudios. Algunos debieron retirarse por distintas razones. La deserción ha sido bastante alta. Tenemos una cantidad de 612 estudiantes, de los 23,753 estudiantes que tenemos a nivel de todo el municipio, que fueron desertados. Esto por diferentes razones, algunos por trabajo infantil, que se da mucho lo que es en la zona rural. Tenemos también bastante emigración a otros países. Tenemos una base de datos en el sistema SAR, donde se reportan todos esos estudiantes y solo tuvimos cuatro alumnos retornados. Laira Valenzuela es la encargada de educación en este lugar y considera que algunos de los muchachos tienen que trabajar para mantener su familia, por lo que el trabajo infantil está alejando a los jóvenes de los colegios y algunos otros tuvieron que irse del país para seguir a sus padres a trabajar en el exterior. Porque tenemos lo que es una segunda recuperación para lo que es el año 2023, en el mes de febrero. Pero sí anda alrededor de 1,600 estudiantes que están reprobados en espera de una segunda recuperación para el año 2023. ¿De cuánto fue la matrícula? Tenemos la matrícula inicial de los 81 centros educativos gubernamentales de 14,700 y un poquito más. Y con lo que desertaron ahorita, bajó a 13,000. Los jóvenes a esta altura del mes deben estar preparados para iniciar su matrícula y las autoridades esperan que unos 25,000 muchachos puedan estar estudiando este 2023 en Siguatepeque y que no exista tanta deserción escolar como el año anterior.